Para mí ha sido Emociones Encontradas porque es el primer festival que yo asisto y me ha dejado muy buen sabor porque pude participar en los talleres en la que nos enseñó Karina Picado, que nos enseñó actuación y neurociencia. Aprendimos mucho sobre cómo encontrarnos a nosotros mismos, cómo despojarnos de los personajes, encontrar emociones y cada obra y cada monólogo me ha dejado una enseñanza ya que así puedo aprender un poco más del teatro y que eso es lo que quiero hacer en el futuro. Me siento orgullosa de mi ciudad porque aquí está la quinta edición del Festival de Monólogo Latinoamericano. Yo pude participar en los talleres de Ana Cristina Collado y me siento muy orgullosa de poder haber participado. Ella nos mostró, nos enseñó sobre nuestro cuerpo, cuerpo multifacético, era el título del taller. Aprendí a controlar mi cuerpo, a ver los límites que yo tenía, o sea, los límites de mi cuerpo. Aprendí que el cerebro a veces nos dice, nos pone un límite, pero el cuerpo nos puede llevar más allá de ese límite. A mí me gustó mucho y me marcó mucho. En contexto con la identificación de las obras, había trabajos muy buenos y como es internacional, la obra de Costa Ricense a mí me, de verdad, la identificación me llevó mucho. Y como actor me gustó mucho. Las obras de Guiñol que se efectuaron en Guiñola me encantaron. Casi todas las obras están muy bien trabajadas. Y muy profesional todo. Estuve participando en los talleres también. Fuimos a los talleres. Como soy estudiante de la Escuela de Arte, fui a los talleres. Participamos con los brasileños en un taller de cuerpos multifacéticos. Y aprendí muchísimo. Y fueron cosas diferentes. Y compartir con todos los países, eso me pareció súper bueno. Súper bueno. Y todas las obras muy bien preparadas, la escenografía increíble. A mí eso me ha deslumbrado. Me ha gustado mucho. He disfrutado mucho el festival. Yo estoy contentísima porque esto motiva a los jóvenes y no solo a los jóvenes, a toda la población cubana a ver teatro, a aprender, a ver cultura en general. Y yo estoy orgullosa. Realmente estoy muy contenta. A mí en lo personal me encanta el teatro. De hecho, soy actriz de Belas Teatro. Pero también me pone contenta saber que todas las personas pueden disfrutar de algo tan lindo como las representaciones escénicas. Aquiles frente al espejo. Fue mi favorita. ¿Por qué? A ver, empezando nosotros estábamos trabajando, bueno, estábamos trabajando ahora mismo con ese tema de lo que es la Iliada de Homero. Y a mí me marcó mucho. Aparte que me ayudó también en el contenido de la escuela. Y me marcó mucho. Me gustó muchísimo. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Y es que desde el año 2002 el Teatro Tomás Terri convoca con carácter bienal el Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terri. Con el objetivo de propiciar un espacio de confrontación e intercambio entre los artistas que se dedican al unipersonal. Hoy, Nueva Era refleja las luces de la edición de febrero de 2023 y el premio que otorga la Asociación Hermanos Saís. A la mejor actuación o puesta en escena según el jurado que convoca nuestra organización. Ha sido casi una osadía, como bien dijo el jurado, poder haber hecho con éxito este festival en medio de la situación económica que tiene el país y poder haberla agrupado a tantas personas que contribuyeran a su realización desde la dirección del gobierno y de cultura, empresarios extranjeros, las firmas de las empresas culturales, gente de la ciudad, el Fondo de Bienes Culturales, ARTE, todas esas personas que han contribuido de una forma u otra a disminuir los gastos. Muy importante el apoyo también de la logística del gobierno para el hospedaje y la transportación que ha estado a excelente altura y eso fue la primera, la contextual, haber hecho en este contexto. El segundo, el artístico. Realmente, las obras presentadas eran una valoración del mismo jurado que todas han tenido un nivel muy pareja, si bien algunas están mejores que otras y realmente han venido siete obras extranjeras de seis países que en otro momento no nos esperábamos, incurriendo, ellos también colaborando con el festival porque incurrían en un grupo de gastos ellos también, importante. Y lo otro es el éxito de público y de público joven, todo el tiempo han estado llenos los teatros, todo el tiempo han estado llenos los teatros, desde las dos y media de la tarde hasta las once de la noche en el segundo piso del Teatro Territ. Ha sido fabuloso, la sala principal no ha bajado de 500 personas, es decir, siempre ha estado por 500 o más y eso yo creo que es un ejemplo de que el arte puede llenar la vida de los cienfogueros para bien, aun cuando las circunstancias sean duras y aun cuando la situación económica sea difícil. También hacerlo con cierta dignidad artística y con cierta responsabilidad económica también ha sido una prueba importante de este festival. Un monólogo, mamá, que me escriban un monólogo y es que por su manera de atrapar al público joven, su dramaturgia y actuación convincente, el jurado de jóvenes teatristas de la asociación Hermano Saiz concedió su premio colateral a... a... Aquiles frente al espejo Grupo Teatro Las Rosas de Todas. Tránfuga del campo de los machos, Aquiles venía a intentar aquí la suerte única de ser algo diferente. Los procesos en el grupo son... no hay algo preconcebido, no... las obras no están escritas, no hay una dramaturgia establecida, es de creación colectiva. Proponemos un tema y a partir de ese tema que nos interesa a nosotros como grupo desde... nuestras necesidades también artísticas y personales, pues entonces a partir de ese tema se... se buscan referentes, que en este caso fue Aquiles, el mito griego. y entonces a partir de ahí en un proceso de investigación con la Ilíada, cuentos, relatos que han escrito autores, textos propuestos también por... por mí, por Roxana, por... las otras actrices del grupo, entonces se fue conformando toda esta dramaturgia y la puesta en escena del espectáculo. que la quiero... perdóname, Troia. que la quiero... que la quiero... a malaya la noche traía recuerdos que hagan menos pesadas las soledades... nosotros hacemos un teatro de investigación y... a partir de ahí pues vienen llegando resultados, resultados que también tienen una base de entrenamiento fuerte del actor, de búsqueda espiritual, física, de capacidades de todo tipo para explotar y expandir todo el universo y las posibilidades creativas que tiene el actor. pensábamos que iba a ser complejo porque la Ilíada un texto súper antiguo dijo bueno quizás hay que hacerle algunos cambios de palabras, alguna modificación, adaptación, pero increíblemente no. La mayoría de los textos de la Ilíada que están en el espectáculo no tienen ninguna adaptación, están tal cual y parecen textos actuales, o sea, encontramos temas como la moral, la dignidad, el que te obliguen a hacer algo y tener que cumplir con esa obligación por herencia o porque el destino te dice que debe ser de esa manera, el cómo el ser humano se mueve por grandes sentimientos de amor, siempre ponen a Aquiles como el de la cólera, el furioso, el matador, el vencedor, el asesino y realmente es todo lo contrario porque viene a ser una víctima de todo lo que le rodea, de toda la sociedad que lo manipula, que lo obliga, que lo predispone a hacer algo que él no ha elegido. voy a morir joven para que ustedes vivan con orgullo la ausencia de este hijo que ya no le hará preguntas. que nadie me hable, que nadie me pida calma, porque no me enseñaron a preguntar personas preciosas de mi corta vida, yo los emplazo, miren lo que han hecho dioses malditos y ustedes, mis seres más queridos, me abandonaron la ley. Bueno, soy 100 fueguero, nací acá, viví hasta los 15 años, desde pequeño estuve en Abracadabra, un proyecto infantil que todavía se mantiene y me pone muy contento cada vez que veo las noticias, estreno, también estuve en la radio haciendo un programa infantil, en Perla Visión estuve un tiempo también y transitando por esos caminos me 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 intereso por el mundo de la actuación del teatro, estudio en la escuela de teatro provincial de Santa Clara, actuación por cuatro años y luego que termino la escuela debo regresar a Casi en Fuegos me graduo con Cristian Medina Negrín y luego me regreso a Santa Clara a trabajar con mi actual grupo que es Teatro La Rosa y para mí es como una especie de volver al hogar de cierre de círculos de brindarle todo aquello que de alguna forma es también todo lo que hice de niño acá o sea no ser egoísta con los que una vez te enseñaron con los que una vez te ayudaron te mostraron el camino sino de de hacerles saber que estás presente y que eres eso gracias a ellos también no olvidar Así se despide de Cienfuegos la quinta edición del Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry la invitación a encontrarnos dentro de dos años en el próximo festival para seguir apostando por el valor del unipersonal hasta entonces de Cienfuegos de Cienfuegos